¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Sheet Y hoy, como habéis visto en el vídeo, mejor dicho en el título, porque el vídeo lo estáis viendo justo ahora Vamos a reaccionar a Bikini Body Baby, aunque os digo, no sé qué título le habré puesto al vídeo, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar quiero deciros que me encanta el puto editor, o el maldito hacedor de miniaturas Que tiene Bikini, que creo que se llama Kobi, ¿vale? Lo sigo y tal por Twitter Bastante guay, hace un trabajo bastante interesante, muy muy guay, también te digo Pero también es cierto que, hostia, si hablara con el editor de él, en plan, el que hace las miniaturas ¿Sería capaz de hacer tanto contenido para mí? Porque, por ejemplo, en este caso, estáis viendo que él hace un vídeo a la semana Hacer una miniatura a la semana es algo más suelto, ¿no? Digamos algo más sencillo, porque oye, tienes una semana para preparar todo, ¿no? Pero en este caso, si tuvieras que subir dos vídeos al día, no hay literalmente miniaturero que me aguante eso, ¿eh? La verdad Pero entonces, una de las miniaturas que más me gustó fue esta, ¿vale? La del insano Alpha Pack opening que hizo En este caso fueron 1000 Alpha Pack, que en este caso le pregunté a Bikini porque me lo vi entero y le digo Hostias, 1000 Alpha Pack, digo, ¿cuánto tardaría en grabarlos? Pues literalmente me puse gente a preguntarle, ¿vale? Me le pregunté, digo, oye, Bikini, digo, ¿cuánto tardaste en abrir esos 1000 Alpha Pack? ¿Sabes cuánto tardó? Tres horas en abrirlos tú, y luego lo has resumido en 24 minutos, lol Bien, gente, North Star es la mejor temporada de Rainbow Six por ahora No lo he visto, Bikini, un secondillo, me estaba dando ¡Funciona! ¡Jodidamente funciona, soy un genio! ¡Hola! Ya sabéis que no suelo ver demasiado el contenido de Bikini, pero más que nada porque no suelo ver contenido de R6, pero bueno Como de amazing, como de increíble ese es Es muy divertido Pártelo, intértelo, no sé qué, no sé cuánto Un poco de contenido, un poco de interesante para darles combos Pues eso Eso, considerate suscribirte al canal Like al vídeo y por supuesto ¡Disfruta del videíto! Dijo el Bikini Pero esto, muchas veces me pongo a ver la ironía de la gente y no la entiende, tío O sea, lo mejor dicho, no tiene, que es diferente Me puse a decir, ¿os acordáis cuando hice bajar un poco el volumen? Así voy hablando un poquito de fondo ¿Os acordáis? Como de costumbre, ¿no? Un reaccionando, pero bueno No deja de ser un reaccionando en el que yo hablo de mi vida y poco más ¿Os acordáis del primer vídeo que hice que jugamos con Bikini y tal y cual? Estuvo comentando Bikini algo y yo dije Bueno gente, Bikini en Reacción ha dicho que suscribáis a mi canal no sé no sé cuánto Pues hubo bastante gente, en plan como 10-15 personas en los comentarios Diciendo, Caramelo, no sabes, no tienes ni idea de inglés Eso no ha dicho, es en plan ¿What? Digo, ¿la gente? Esto ya no es coña, me gustaría hablarlo porque... De forma más seria, ¿vale? Porque por ejemplo, tengo varios suscriptores que son autistas En plan, autistas de verdad Y bueno, yo no lo sabía, ¿vale? En este caso, a ver, sé que tengo suscriptores autistas Porque coño, porque también lo tiene Kirsa, ¿vale? Y me lo comentó ella Que tal, ¿no? Que era autista tal y cual Y me dijo que los que son autistas no... No, no, ¿cómo decirlo, tío? Eh... No entienden el sarcasmo, ¿vale? No entienden como esa facultad del sarcasmo, ¿vale? Y entonces pues coño, para eso... Para ellos es como si lo dijeras de verdad, ¿sabes? Vamos, no estoy diciendo que mis suscriptores son autistas, la verdad Simplemente eso, ¿vale? Otra gente simplemente es que no tiene ni idea Y que todavía no sabe, no ha llegado a esa etapa en la que le... ¿Sabes? Pero para eso no lo sepáis, la verdad Que en plan, que coño Que yo por eso, cada vez que alguien dice algo... Bueno, sí, cada vez que pasa algo Y una persona lo dice en esa manera En ese tono En plan, que se nota que es de forma sarcástica o irónica Cuando alguien no lo entiende No suelo decir nada Por si acaso, ¿sabes? La verdad, digo, hostia Digo, imagínate, ¿sabes? Que ahora está, digo, tío ¿Tú eres tonto o qué? Digo, no, que autista Te imagínate, me queda ahí todo cortado, ¿sabes? Pues eso Vale, siempre tengo un pequeño comentario así por encima Para lo suelo que sepáis Que de hecho, fíjate Llevo queriendo hablar de ese tema Desde que publiqué ese vídeo el día 20-algo No creo que fue el 23, 25, 26 No me acuerdo qué día fue Pero dije, tío, porque publiqué el vídeo Hubo muchos comentarios de ese estilo De... Tío, como 10-15 personas diciendo No, Caramelo, eso no ha dicho Bikini En plan, digo Ya, pero... Se suponía que era lógico, ¿no? Que no hubiera dicho eso Tampoco habla húngaro Y en plan, no, Caramelo Bikini no es húngaro Es de no sé dónde En plan, ya lo sé ¿Sabes? Pero claro, tampoco les podía responder Porque es en plan, tío, ¿sabes? Como solamente es esto Una imagen, ¿vale? Porque es literalmente una imagen Lo que tenemos a nivel de comentario Es un nombre y una imagen Y tú pones un nombre y una imagen No pese a ver cómo es esa persona Qué edad tiene, qué no sé qué Entonces digo ¿Tú, por si acaso, no? Eh, suscríbete, pero bueno ¿Fan de Rubius o MG? Eh, bromita Es muy bueno Sí, sí Esto es bueno, bro Un poquito de volumen ahora Siguiente eso, ¿vale? Un pequeño comentario así por encima Bienvenido a mi hospital Ignora la carne Y bienvenida a mi hospital Ignora la carne Que le asustó la MP El pulso de tono magnético PM ¡Brrr! ¡JESUS CHRISTIS! ¡TATATATATATAM! ¡Oh! ¿Tiene uno detrás? ¡Whaaat! ¡Guau! ¡No vea qué pasada, ¿no? Pero todo eso tampoco estará, ¿vale? Es que aquí dice que Que no le estará a ser la mejor temporada Por ahora Pero de momento eso no va a estar, ¿sabéis? El tema de las cámaras De hecho no había traído vídeo yo de las cámaras No me acordaba, ¿eh? Ya tú Había tantísimo contenido que a final Ni me acordé Pues lo podría traer en estos días, ¿eh, gente? Lo podría traer Y eso, gente En plan Bobina el tema de antes, ¿vale? Que antes igual no era tan consciente Porque claro Vosotros tenéis una cosa en cuenta, ¿vale? Yo soy una persona normal y corriente Que empieza un día a grabar desde su casa Literalmente para nadie Y llega un momento En que empieza a verlo Más y más gente ¿Qué pasa? Yo sigo desde mi cuarto O sea, igual ha pasado muy poco tiempo Y coño, sigo igual A mí que alguien me diga ¿El caramelo o gilipollas? Pues digo, gilipollas tú, por ejemplo ¿Sabes? Que alguien me diga Eso no es Eso no es inglés, caramelo Es en plan Digo, ya Digo, ¿es tonto o qué? ¿Sabes? En plan, me tengo caramelo Lo antiguo caramelo hubiera dicho eso No, en plan, digo Tío, claro que no es dicho eso ¿Sabes? Estás tonto, ¿sabes? Y se lo cargas muy bien bikini Hombre, muy bien, ¿eh? Bikini No os has agradecido, ¿vale? Pero sí que es cierto que Una vez avanzado todo esto Y vas viendo cómo va Todo el asunto y tal Hay que tener mucho cuidado Con lo que se dice Con lo que se hace En ese sentido Se ha ido un poco a la verga ¿No creéis, gente? Porque vosotros lo veis como algo normal Pero, por ejemplo Yo antes contestaba literalmente A todo el mundo en Twitter Cada vez que alguien me decía Caramelo, eres un no sé cuánto Digo, pues, ¿por qué, tío? Le contestaba en plan Digo, pero a este tío ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué ha pasado? A medida que vas creciendo A medida que vas avanzando Es imposible que sigas con ese camino ¿Vale? De hecho, es contraproducente De hecho, suele ser bastante malo Que contestes a todo el mundo En ese sentido ¿Por qué poner una escena del wow, tío? Cosa mía O me ha pillado también Un poco así, siempre he visto Como que vosotros Ah, vale Vale, vale, vale Entiendo Vale, porque cortaron Quemaron el árbol A ver, eso lo sé Por Kirsa, ¿vale? Que es bastante fan De temas de World of Warcraft Y lo sabía En plan, no, es que Qué triste cuando le quemaron el árbol Digo, ah, pues sí Pues sí, muy triste Capa No estoy triste, ¿vale? Gente, era broma Capa No sé por todo Pero antes Antes sí que me metía Más en eso En plan Me metía a contestar Literalmente a todo el mundo En plan A responder a todo el mundo Y ahora en plan No No, la verdad Y es una de las razones Por las que literalmente Cuando No sé Cuando Cuando te pones a ver Por ejemplo así A un youtuber súper grande Que es en plan Joder, es que nunca responden a nadie Es que es en plan Es que es mejor que no lo hagan Créeme Es mejor que no lo hagan, tío Porque Es así, ¿sabes? Empieza un esto Una bola de mierda Más y más grande Cada vez Lo ha roto, ¿no? Anda, que eso Toda allí también Tompanos Ahí va Bikini Que te pegue en el culo Escopeta Escopeta Pum Lagone No la ha matado, ¿no? Turutut Turutut Nah Re bárbaro Pero te habéis visto los camuflajes Perdón, los camuflajes Los amuletos de esta temporada Los pondré justo ahora Si me acuerdo, ¿vale? Vamos a intentar acordarnos Vale, 038 0838 Voy a intentar acordarme, ¿vale? Así los pondré Porque la verdad es que Están bastante guays, ¿eh? Es algo que Que siempre veo y tal Pero nunca me acuerdo Subirlos, sinceramente 0838 Voy a apuntarlo Porque si no se me olvida Una pequeña imagen Esto van a ser los amuletos De esta nueva temporada, ¿vale? A medida que vayamos avanzando En rango El amuleto será mejor Como debería haber sido siempre, ¿no? Así A ver No me des curas Quiero clutchear Con 69 Pero ese es un 9 Es una Q Un poco rara ese nuevo, ¿verdad? Esa es el 9 Vaya Vaya Un poco XD, ¿no? Estoy testeando el record Digo, ya, ya, ya No te serví de mucho, ¿eh, amigo? Fíjate Pues le veo mucho parecido Ahora que estoy viendo a Bikini Pues ya sabes que no soy Coño, no soy muy fan De su contenido en este sentido, ¿no? Me he visto muy poquitos vídeos y tal Vamos, también te digo Que tampoco de más He contenido de nada, ¿no? De hecho, yo estuve Reaccionando a la capital Uf, qué hambre me entró, gente Impresionante Pero bueno, a lo que iba Que estoy viendo mucho Mucho parecido con Jaeger, tú Así que intuyo que Jaeger Ha tomado cierto Cierto legado, ¿no? Para así decirlo de Bikini El tema de edición Ciertas cosillas Porque se me hace como que Literalmente como si estuviera viendo Un vídeo de Jaeger Sin ser tú, ¿eh? Tal cual, la verdad O el editor ETC, ¿vale? No sé muy bien Bueno, en este caso el editor Un arma Que podría El tema de The Feat Nunca sé muy bien Qué es, gente Porque The Feat No es como perder Pero, ¿cómo con eso Dice defender, tío? ¿También lo mismo? ¿Defensa? No sé, un poco extraño, la verdad Perfecto Se escucha un poco desde el váter, ¿no? El amigo Madre mía Se supone que va a ser la canción de Halo, ¿vale, gente? Pero así un poco, en fin Tal cual, un poco así Ocho minutos buscando Entiendo, o sea, y veo que no soy el único que le pasa Diez minutos Once minutos buscando, ¿eh? Madre mía Madre mía, tú Que ponga ya punto crossplay porque va a destela Repetido ¿Qué es esto? Vamos, flipla All right, estamos bien Bueno, está bien, está guay Está chulo, de hecho, ¿eh? Está bastante guay Si es como se ve Un grado de contenido De Remusix Estimado, claro que sí Wow, 23 minutos buscando partida Esto de aquí está limpio Esto de aquí está limpio Cagada Cagaste No saben ni que estabas jugando tú Ni que estabas jugando partida Oh, la liar, Vicky Muchas veces me ha pasado eso Más que nada con Con League of Legends, gente Con League of Legends sí que me ha pasado también A lo mejor Largas colas de espera y tal Como en R6 pasa que en R6 Como suelo jugar solitar Porque me gusta y tal Pues no me entero, no me entero tanto Pero cuando me pasa con League of Legends Vale, volumen Me viene y está hablando, ¿vale? Ay, mira, pues mira Pues sí, pues no Lo tenemos aquí, mira Mira Pues si lo pones aquí yo no pongo yo Vamos a darle un poquito para atrás Para que lo veamos extremadamente Mira que guay, gente Cada uno es diferente, ¿vale? Como si fuera un ciervo en este sentido Y aquí no tiene cornamenta ninguna Va avanzando y con más cornamenta, ¿vale? Así que olvidarse En este caso En el minuto 8 no habré puesto nada Perfecto Sí, sí, está muy chulo el platino La verdad es que está muy igual el platino No sé qué me decir La verdad, así que Zambomba Por si acaso, ¿vale? Se me ha olvidado Ah, sí Vale Eres una máquina Bikín Claro que sí Gente, lo que iba a decir Que en el League of Legends Sí que me ha pasado bastante De que estoy buscando partida A lo mejor me he tardado mucho y tal Y me pongo a hacer cosas Y luego de esa medida Que estoy jugando, ¿sabes? Y me aparece ahí un simbolito Y digo, hostia, tú Que hemos jugado partidas Me sale ahí plan ¡Pum! La hostia Estaba partida No me acordaba A ver, doble click Uf Eso es rapidísimo Creo que Pillao Vale, pero si no lo sepáis Simplemente hay que darle Doble click Como estáis viendo en este sentido Esto la verdad es que Creo que nunca lo he traído Pero sí lo que dijimos en un vídeo No, de hecho sí que lo vimos En un vídeo De Jäger Hinsert 2 ¡Oh! Espera, ¿puedo hacer G.M. En verdad Pudiera hacerlo en mi cuenta principal Para ver cuántos 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 accesorios y tal Hay Cuántos objetos hay ¿Sabes? Bro, mi menú está glitch No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo jugar el juego No tiene nada en el menú ¿Esa es mi flecha? Ah, sí que es mi flecha Digo, ¿qué hace coño? Es la flecha, tío Disipo yo Igualmente ¿Rompiste el juego, Bikini? Sí, eso realmente suena Pero es lo que es No he tenido streamer Por seis años Puedo hacer Ya, es un poco como Tienes razón Es un poco como Como bueno La desesperación En plan A ver, amigos Hemos estado sin Sin modo streamer Cinco años En plan Por esperar un otro año más A ver, no va a pasar nada En el momento que apaga Modo streamer Gente, volverá mi pasión Por jugar R6 Pero te digo en serio Es un coñazo, tío El tema este De no jugar a gusto Sinceramente, eh No es coña Y el tema de que haya Bustos busteados De que haya gente malita Va a ser un poco indiferente En ese sentido Mira que ahora vengo Voy a por la vidita ¿Se lo pone? 105 Está guay Está guay, te digo El tema del personaje Thunderby está muy guay Muy divertido Voy a guantazo La pegado ¡Pum! Se hizo la guerra Me cae muy bien En bikini A ver, yo creo que Conozco algo más Personalmente Para así decirlo Me parece una persona Bastante humilde Bastante Bastante real ¿Sabes? En plan Que coño Que no le importa Interactuar con la gente Por ejemplo Él sabe que no Se me da muy bien En inglés Al menos hablarlo Entenderlo, sí Y muchas veces Cuando estamos jugando juntos Intenta interactuar conmigo Y cuando tal Me dice No pasa nada ¿Sabes? De hecho me acuerdo una vez Que le puse un Bueno, puse un tweet Un twitter Un tweet mejor dicho No le mencioné ni nada Pero decía Digo, joder Digo, me siento muy mal Cuando Cuando pasa algo Y no puedo hablar en inglés O contar en inglés Me siento como muy frustrado Y me contestó bien Pero escucha Sin mencionar ni nada Me dice No te preocupes, caramelo Y dice Se te entiende En plan Se te entiende al jugar O en plan No recuerdo lo que decía En plan Está bien, ¿sabes? Porque dije Digo, joder La de Oportunidades que se pierden Cuando no sabes un idioma Cuando no sabes inglés Digo, estoy súper frustrado Porque, ostias Me puse a jugar Muchísimos días con ellos Y es en plan Joder El no poder Buah, te mardo, ¿no? El no poder interactuar con ellos Y decir, ostia, tío ¿Sabes? Como una persona Como si fuera su idioma ¿Sabes? No sé Me sentía bastante frustración En ese sentido Pero me dijo Caramelo No pasa nada, crack Lo dije por tu Y digo, oh Mucho gracias a ti Gracias a ti, tan Mi gente Este ha sido el videito De Bikini Party, baby Fit, caramelo Aquí de fondo Contando su vida Como de costumbre Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Yo Yo í